Los derechos humanos son condiciones mínimas que el Estado debe garantizar para que todas las personas puedan acceder a vivir con dignidad, libertad, igualdad y seguridad. Los países firman acuerdos y generan leyes para que se garanticen los derechos humanos. Así como los derechos humanos son reconocidos por ley, podemos exigir al Estado que se cumplan. Los derechos humanos también le ponen límites al poder del Estado para que no intervenga arbitrariamente en nuestras vidas. Los derechos humanos reconocen que todas las personas somos igualmente valiosas y por eso todos y todas tenemos los mismos derechos. Los derechos humanos no se ganan ni dependen de nuestro comportamiento, esfuerzo o de cuánto dinero tenemos. Nos pertenecen simplemente porque somos personas. Si bien el Estado debe garantizarlos, también nosotros y nosotras tenemos que comprometernos a respetar los derechos humanos de las demás personas. Ahora que sabes lo que son los derechos humanos, te invitamos a organizarte para defenderlos y denunciar vulneraciones en los organismos encargados de garantizarlos. Para conocer más sobre los derechos humanos, consulta en www.indh.cl